Muchas gracias Giselle. Y en más información, el incendio que comenzó hace dos días, prácticamente a mediodía el incendio, muy cerca de la comunidad del Diamante en la sierra de Arteaga, ya tiene un control del 95% esto de acuerdo a protección civil del municipio de Arteaga. Pero eso no es todo. Afortunadamente van el 95% de control, pero se ha pedido encarecidamente que las personas no vayan a encender fogatas a aquella zona. Y mientras sigue el combate y el monitoreo de este incendio en la comunidad del Diamante, un conato de incendio se registraba en plena carretera 57, antes de estos tramos que dividen o entran hacia la sierra de Arteaga, en donde una familia encendió una fogata. Controlado a un 95%, es como autoridades de protección civil en Arteaga, informaron, se encuentra el incendio forestal en Monte Verde, perteneciente al ejido el Diamante. Mientras se declara totalmente liquidado, una cuadrilla conformada por habitantes del sector estarán al tanto de la zona afectada para notificar a los cuerpos de auxilio. El incendio fue controlado a un 95%, no le podemos dar el cierre total del 100%, porque hay puntos todavía que pueden estar calientes y no podemos desprotegerlo. Ok. Pues ahorita los brigadistas son de la comunidad del Diamante y Sierra Hermosa, que están ahí cerquitas del incendio. Asimismo, Leonel Martínez, director de protección civil en el Pueblo Mágico, informó sobre el conato de incendio que se atendió la mañana de este sábado sobre la carretera 57, en donde a unos viajeros, pese a las recomendaciones, se les olvidó apagar la fogata que se realizó, por lo que las llamas se propagaron rápidamente. Ayer por la noche dejaron encendida una fogata, gente irresponsable, y afortunadamente se logró ver y se controló, y en los restos que quedaron se vio que estaban atacando a la baraja, y dejaron ahí evidencias donde hay gente irresponsable que sigue sin entender esta situación. Ante esta situación, continuarán extendiendo la invitación a las personas que acaten las recomendaciones al momento de visitar la sierra, para evitar que más flora y fauna perezca por el fuego. Con imágenes de Rodrigo Jiménez, informó para Telezócalo, Montserrat Rodarte. ¡Gracias!